Estamos aquí en la espera del lanzamiento del cohete, el satélite español. ¿Cuánto dice que falta ahí? ¿Será que se ve? Mira, 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 ya se ve, carochísimo. Mira, 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 mira aquí, está grabando, está grabando, vamos a ver que su olla, pero hay nubes, hay muchas nubes, se va a ver por arriba. Ya está viendo más oscuro, la luz. Mira, 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 mira aquí. y la vida de aquí mira ya donde va y arrechísimo camila viste la vaina camila pero estás perdiendo para la atmósfera que ese es un satélite de comunicación español que está lanzando la NASA qué arrechísimo ahí está seguro prende el otro si, si está volviendo la velocidad de sonido como se arquea en el cielo me he dicho que en Cocúa suenan durísimo tú los has visto en Cocúa, Gaby? uno? mira, se está poniendo la llama una llama pero ahí prende la otra el turbo eso se suelta una parte qué bonito para que te pongas como la niña necesidad yo no me atrevo we're now two minutes into flight the Falcon 9's up a stage engine is being chilled mhm pero suel cual es el satélite es un coadillete pero usted va lanzando un satélite es un coadillete ahí va a prender el otro motor creo ¿se fue? pagó uno sí, el motor diga para main engine cutoff main engine cutoff main engine cutoff el motor principal cutoff ahí prende el otro ahí prende el otro there's main engine cutoff could see second stage ignition shortly coadilla esa banchita que se ve allí la apariencia de la vista que hemos obtenido del Cape aquí es la luz de esa es verdad mhm será que vuelve a prender otro bicho no ya iba el segundo motor prendido ya al lado de la luna Ya está entrando en la órbita.